hola chamos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para los que no me conocen soy Pinceladas hoy les traigo una batalla en FFA todos contra todos casi no juego este modo de juego por el lag que me da por el internet pero hoy les traigo una batalla a ver qué tal me va a comenzar con el Helldive a ver si destruyó este Strider y voy a ver si le puedo hacer algo de daño a este aquí manquié y me van a destruir aquí no hay excusa del internet aquí me pasó esto por manco vale voy a sacar el tanque a ver si puedo destruir a unos dos o tres con este coloso vámonos por este lado o mejor vámonos en contra de este Haeshi vamos a darle caña vamos a ver si podemos suprimir suprimirlas no hizo falta suprimir las armas vamos a seguir por este lado el que aparece aquí salto un inquisitor verga no está volviendo nada fíjense cómo hace daño esa combinación de Ember con Storm pero lo destruí me bajó casi que toda la vida aquí me saltó otro coloso y creo que este es el final a pesar de que estoy utilizando la habilidad están atacando dos al mismo tiempo chamo esto es inaudito esto es un todos contra todos ya perdí mi segundo bot y llevo dos kills apenas vamos a ver salí aquí mismo a ver si lo puedo destruir chamo vamos a ver listo listo otra kill a la cuenta vamos a ver si podemos destruir a este hover que salga que salga que huele perfecto de acá yo aquí una trampita perdió el ángulo y accionamos la retribución y lo destruimos vamos a ver si podemos seguir dando un poco de caña acá vamos a ver si puedo destruir a este otra aquí eso fue una kill robada como quien dice y aquí que me está haciendo daño una natacha vamos a ver si puedo ir en contra de esa natacha y hacer otra kill vamos por el flanco así le podemos hacer daño sin que nos haga daño se está escondiendo detrás de ese cilindro no es nada tonto la natacha pero la ya le llegó su momento le damos a arroz con mango y ya no nos bajamos y aquí tenemos un auyun que nos quiere cocinar pero se le acabó la habilidad y como el ares cuando se le acaba la habilidad este robot no sirve para nada vamos a tratar de alcanzarlo ya me queda un cuarto de vida vamos a darle chamo vamos a darle caña a ver coño se le accionó la habilidad justo cuando lo iba a destruir menos mal que tengo la retribución vamos hacia atrás vamos hacia atrás vamos a tratar de esquivar el fuego aquí ya cayó y valió verga listo bote aquí vamos a sacar esta combinación que es muy efectiva es un inquisito con glory y corona vamos a robar esta kill de una vez perfecto si no te has suscrito al canal chamo te invito a que lo hagas tu apoyo en verdad que me ayuda demasiado subo contenido semanalmente del juego estoy también intentando subir contenido de otros juegos pero lo hago de poco a poco el mayor contenido que subo es de war robots vamos a ver si podemos destruir a este strider está aquí pagando nos robaron esa kill como quien dice pero no importa vamos a ver si podemos destruir a este enemigo no y salió una vez acá me estaba volviendo mierda vamos a ver ya sin la habilidad sin el escudo no vale absolutamente nada pero me vino aquí el invader y me terminó estudiar no importa no voy a sacar no voy a sacar al ares voy a repetir con esta combinación el mercury con halo y glory que me parece que es bastante efectivo aquí se me está quedando cordado pegado el teclado ya no puede desbloquear a veces cuando juegas en computadora y apuestas los dos las dos teclas se te queda guindado me suele pasar bastante vamos a ver si podemos destruir a esta invader porque aquí ya vamos con dos vamos el número uno y para nada mal aquí sacamos que invader y acá si no es un ares algo que tenga retribución creo que no es un ares porque la retribución fue muy corta es un nemesis bueno vamos a tratar de darle un poco de caña a este chamo vamos a destruirlo saltando con el dive caballi o verga y lo terminamos de destruir una triple kill ahí viene el invader para nosotros debe ser que está enamorada de nosotros nos está persiguiendo vamos a colocárselo un poquito más difícil aquí que sacó el enemigo el enemigo 3 es que me destruya preferiblemente antes que el enemigo 2 destruirme destruirme estoy listo y vamos a sacar otra vez el invader para limpiar la zona esta combinación es bastante efectiva como combinación de shotguns armas tipo escopetas tengo la que es tipo energía que en la corona y las tipo cinéticas que son las ghost son bastante bastante efectivas con una congelas y con la otra destruyes lo único es que las ghost no traspasan el escudo ansil coño me congelado chamo qué mala suerte de un solo disparo y me congeló qué mala suerte chamo vamos a tratar de llegarle por un ladito y congelarlo vamos a ver si podemos ahí lo congelamos vamos a dejar que nos dispare y ahora si nosotros te vamos a dispararle estaban las armas suprimidas ya no así que lo destruimos vamos a ver si sacó otro bot o se acabó la partida no sacó otro robot bien por nosotros porque así tenemos este aquí si logramos matarlo vamos a irnos y con la habilidad de reparación es un espectro creo que tiene esto y una corona creo vamos a ver si echamos qué va a hacer va a saltar creo que esa es la perdición aunque me está bajando bastante la vida yo como una comenzó a bajar la vida acá toma 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 la mitad me volvió a congelar y le bajé la mitad de la vida a ese aspecto lo más seguro es que voy a hacer otro salto quizás para alejarse voy a guardar mi salto para perseguirlo apenas salte lo persigo ahí está y ya vengo yo y lo persigo ahí está destrucción masiva creo que así es el final chamo es el final del vídeo si te gustó te invito a que te suscribas al canal le puedes dar like al vídeo lo puedes compartir con tus amigos puedes dejar en la caja de comentarios qué tanto pareció la batalla no sólo jugar mucho todos contra todos pero estoy jugando ahora en adelante porque tengo un poquito un internet que es mejor y estoy probando nos vemos en un próximo vídeo bye bye